no ya lo había visto jajajaja que voy a hacer solo antes va a seguir con el videaxo con el mero respeto que tienen todos ustedes aquí y yo también va compadre tengo diciendo va que esta banda va a estar llena de insultos y de humor negro así que si te ofendes anda a ver otro video va compadre aquí te van a salir arriba algunos que puedes ir a ver y si no pues hágale huevos si sos menor de edad también otro video compadre que este sin el voy a tomar agua y manden mulaos y Mataré tus ilusiones, tienes un juego muy malo Aquí tiene un escopetazo, pa, te lo desinstalo Pero claro, yo no fui creado pa' gente de paro Dicen que el pie es para pobres, repérenlo y te disparo Voy a hacer un tutorial como a llevar a Fortnite al fracaso Es solo juego, pero niños de un retraso Chamaco, te sientes muy chido y que traes el bando Es un juego muy malo, aquí tiene un escopetazo, pa, te lo desinstalo Pero claro, yo no fui creado pa' gente de paro Dicen que el pie es para pobres, repérenlo y te disparo No, perdí, perdí banda, perdí No Es que como se vuelva a tu pisa No 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 esta es la policía tiene derecho a comer flomo hijo de puta ¡Kkkk! ¡Kkk! ¡Cococ! No, no los compresen querer, los compresen querer disentigando los compres Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez No Que mierda con esto Que cringe Que puto cringe No, de veras que no Espérenme Que puto cringe me da De veras no, mi micrófono Espérenme, vamos a secar un poco aquí Y seguimos Aceptaron amigo Genial, vamos a polvearnos la nariz Estuvieron buenos Estuvieron re buenos Dejar banda Aquí la vamos a dejar ya Tengo que ver como se Con mi teclado Porque está pisado Así que muchísimas gracias Por los videos Esto fue un bonito video Que vamos a hacer el día de hoy Para aquí, para mi canal de YouTube Aquí en la verdad Con la plebada en Twitch Así que muchas gracias Entonces Si te gustó este video Dale like Compártelo en tus redes sociales Necesito a toda tu familia Que se empezó hasta el siguiente video Ah, dice que hay un último Never gonna let you down Never gonna run around And desert you Never gonna make you cry